Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. Autoridades sanitarias en Guanajuato fueron clavas con la oportunidad de que se realice la recién anunciada Feria de Verano en León. No hay riesgo cero, pero se tendrán todos los protocolos de cuidado. Luis Carlos Zúñiga Durán, director general de Protección contra Riesgos Sanitarios, adelantó que desde la semana entrante con la jurisdicción sanitaria en León, se reunirán para afinar todos los protocolos que tendrá el evento agendado para iniciar el próximo 2 de julio. Esta semana el patronato de la feria hizo oficial el inicio de la Feria de Verano en julio, asegurando que se evitarán aglomeraciones y se contarán con estrictos protocolos sanitarios. Zúñiga Durán adelantó que otros municipios ya han solicitado, al igual que en León, el visto bueno para realizar festividades, mismas que se están evaluando. Los cierres de campaña electorales debieron de ser sin concentraciones masivas y si fueron así en las siguientes semanas, se verá si afectaron con el número de contagios por COVID-19 en Guanajuato. Así lo expuso el infectólogo Alejandro Macías Hernández, que detalló que hacer eventos en espacios exteriores ayuda a que se den menos contagios. En días pasados se observaron en León y en varios municipios de Guanajuato, así como en otros estados, el cierre de campañas con mega conciertos en plazas principales como si no existiera la pandemia. Macías Hernández comentó que las consecuencias de las aglomeraciones se conocerán en los casos reportados para los siguientes días. El juez de control programó para este martes por la mañana la continuación de la audiencia de vinculación a proceso que se siga a José Antonio Yepes, alias El Marro, por su presenta responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa contra elementos de la Fiscalía General del Estado, luego de que el abogado defensor solicitó una prórroga del plazo constitucional. Fuentes del Poder Judicial informaron que este jueves, en una audiencia que se llevó a cabo mediante videoconferencia, representantes de la Fiscalía formularon la imputación al inculpado por el delito de tentativa, esto a policías que participaron en el operativo de su detención el pasado 2 de agosto en la Comunidad Francisco de Cavera. Trascendió que esta audiencia se realizó luego de que la Fiscalía interpuso un recurso de apelación, pues el 21 de mayo pasado fue a través de un anuncio que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se informó que un juez exoneró a José Antonio por delitos contra servidores públicos. Cabe aclarar que aún se ignora el número de policías agraviados, pues el Poder Judicial señalaba que solo se trataba de cuatro elementos, pero en la primera audiencia que se realizó tras la captura del marro, se mencionó que se trataba de 18 informados que participaron en dicho operativo. Actualmente, José Antonio Yepes se encuentra vinculado a proceso con prisión preventiva, interno en el penal del altiplano en el Estado de México. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto a través de ZonaFranca.mx. Y si de casualidad te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!